Hola, yo soy la señora de las flores y el día de hoy te voy a enseñar a hacer esta rosa amatista. Quédate a ver el video, comenzamos. Vamos a estar ocupando cuatro cuadros en tono rosa pastel. Vamos a ocupar pintura óleo en rosa alizarina 210 y también el óleo ATL verde esmeralda 210. 210, 216 en verde esmeralda. Vamos a estar ocupando nuestro aguarrás y vamos a diluir, vamos a mojar nuestra esponja, vamos a cargar muy bien y vamos a darle toques a todo alrededor de lo que son nuestros pétalos. Este tono va de ambos lados igual. Vamos a estar ocupando nuestro molde de rosa amatista. Disolvemos muy bien, no importa que de unos lados nos quede un poquito más fuerte porque en sí las flores no vienen luego bien matizadas hacia el parejo, sino que se vea el degradado en diferentes formas. De un lado un poquito más fuerte y del otro más bajito, eso no es problema. Vamos a ocupar nuestra esponja y vamos a darle color al tono en el centro en color verde. Si no tienen estos mismos colores, no se preocupen, ustedes pueden ocupar los tonos si ustedes quieran. Así van a ir nuestros cuatro pétalos. Aquí tenemos una tira ya recortada y ya la tenemos frisadita y vamos a empezar a pegar toda nuestra cintita que hicimos alrededor de nuestro alambre. Recuerden que aquí le hicimos una gacita y ahí trabamos lo que es nuestro foamy y cerramos esa gacita y ahorita lo que estamos haciendo es enrollando lo que va a ser nuestro centro. Este paso ya lo hemos realizado en otro tipo de flores para que ya si gustan verlo ahí, lo chequen en nuestra página, aquí en nuestro canal de YouTube. Aquí recortamos nuestros pistilos por la mitad y se los vamos introduciendo donde nosotros queremos. Así ya los tenemos, miren, cortaditos. Y voy poniéndole nada más pegamento, pega fuerte o el que tengan, pegamento instantáneo tiene que ser. Y vamos colocando nuestros pistilos. Son pistilos chicos. A nuestros pétalos trae aquí estas ranuritas por la parte de atrás, miren, trae la ranurita y vamos a recortarle hasta donde nos marca. Y aquí el exceso que trae lo vamos a recortar para que no nos queden feas esas puntas. Así vamos a hacer todo nuestro pétalo para empezar a armar nuestra flor. ¿Ves? Tiene que quedar así. Aquí ya tenemos nuestro primer pétalo. Vamos a ponerle pegamento a la parte de abajo para poder centrar lo que es nuestro pistilos. Hacemos tantito hacia arriba para que pegue. Y aquí vamos a ir poniéndole pegamento alrededor. Vamos a ver cómo nos queda así. Y haremos tantita presión para que pegue. Ya una vez teniéndolos aquí pegados, empezamos a armar. Viéndolos que no nos queden empalmados nuestros pétalos. Qué hermosa se está viendo esta flor, miren. Aquí van dos pétalos. Si no tienen los pistilos para ponerle de azares, no se preocupen, lo pueden hacer normal. Yo se los puse en esta ocasión porque me los mandaron de muestra y quería yo ver cómo se ven. Tenemos un pedazo de manguera. Que recuerden que se recorta un poco más chica que lo que es nuestro alambre. Introducimos nuestra flor. Y aquí ya jalamos con cuidado nuestro alambre y lo hacemos hacia arriba. Presionamos muy bien para que no se nos afe. Por ningún motivo. Y vamos a empezar a encintar. Vamos a ocupar flor a tape verde. Y aquí tenemos estas hojas que son también de molde áncer. Se ocupa para hoja o flor. Y vamos a encintar primero lo que es nuestro tallo y ahorita vamos a introducirle lo que son nuestras flores, nuestras hojas. Aquí tenemos ya nuestra flor y vamos a introducir nuestra hoja. Ya a la altura que nosotros queremos que vaya nuestra hoja. Como tiene alambre ya le damos textura y así nos queda. Este es el resultado de nuestra flor el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.